Bien, vamos a cambiar de tema, tiene que ver con lo que ayer poníamos al aire, la preocupación de la orden franciscana con ser en la ciudad de San Lorenzo por la conservación, el monumento histórico nacional como es el convento, también como son los museos que dependen del convento, nada más y nada menos, un pedazo de nuestra historia argentina. Desde la intendencia local manifestaron su preocupación y dicen que van a seguir con los trámites para que la nación envíe los fondos necesarios. Hay un tema, el que había prometido fondos, está hoy procesado, procesado. Budo, el vicepresidente. Desde el municipio de San Lorenzino hacemos un aporte permanente al museo, como te decía antes, de alrededor del millón ochocientos mil pesos anuales, en concepto de sueldos, pago de cánones, convenio con granaderos, mantenimiento en general, algunos subsidios, etc. Pero más allá de eso, llevémosle tranquilidad a la gente. El municipio de ninguna manera va a permitir que el museo se cierre. Siempre hay canales de diálogos abiertos. La nación colabora, y esto hay que decirlo. La senadora La Torre fue la que hizo las gestiones para el arreglo de la cúpula. Es decir que es importante que todos nos comprometamos. El municipio de ninguna manera va a dejar que el museo se cierre y siempre va a haber un esfuerzo más para hacer. Más del que ya estamos haciendo. Para una ciudad como San Lorenzo, un millón ochocientos mil pesos anuales no es poco dinero. Pero vamos a hacer todo, redoblar los esfuerzos para que esto no se cierre. Porque vuelvo a repetir, no es de los sanorencinos nada más, es de todos los argentinos y sería una picardía que por una cuestión que se puede resolver aunando criterios y sumando voluntades, estemos pasando por una situación como esta.